Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy hablaremos sobre los 4 Robins, ya que con el final de la segunda temporada de Titans se me ocurrió grabar este video, pero para esto no estaré solo, ya que estaré con mi compañero JSR4. Sin más que decir, ¡comenzamos! Dick Grayson, el primer Robin y mi favorito. Richard John Grayson es un personaje ficticio perteneciente a la editorial DC Comics, creado por Bob Kane y Bill Finger, y el ilustrador Jerry Robinson. Apareció por primera vez en Detective Comics número 38, en abril de 1940, como la encarnación original de Robin. Fue conocido por ser el primer Robin, acompañando a Batman en su cruzada por destruir el crimen en Gotham. En Teen Titans número 44, el personaje retira su papel como Robin al convertirse en adulto, transformándose en el superhéroe Nightwing, creado por Marv Wolfman y el artista George Perez. Antes del reinicio del universo, Grayson ha vuelto a tomar su rol como Nightwing, después de sustituir a Bruce Wayne como Batman mientras este se encontraba desaparecido. Como no posee superpoderes como otros héroes, Dick Grayson lo compensa al recurrir a la máxima fuerza y resistencia atléticas de un hombre en sus 20 años, que se dedica regularmente al ejercicio físico intenso. Sus habilidades en las artes marciales rivalizan a las de Batman. Fue entrenado rigurosamente por su mentor desde el escapismo hasta la criminología, la esgrima, el sigilo, el disfraz y muchas otras disciplinas de combate. Dick Grayson mide unos 78 metros y pesa 79 kilos. Jason Tooth es un personaje ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por DC Comics, comúnmente en asociación con Batman. Es el segundo personaje que asume el papel de Robin y el segundo personaje que toma el alias de Red Hood, apareciendo por primera vez en Batman número 357, marzo de 1983. Tooth fue creado para suceder a Grayson, el Robin original, como compañero vigilante de Batman. Aunque inicialmente fue popular mientras era Robin, el personaje, como fue escrito por Jim Sterling, no fue bien recibido por los fanáticos. Después de una remodelación de su origen por Max Alan Collins en Batman 408 y 409, esta recepción negativa llevó a DC Comics a realizar una encuesta telefónica en la historia de A Dead in the Family en 1988 para determinar si el personaje moriría o no a manos del Joker. La encuesta terminó con una estrecha mayoría de votos a favor de matar a Tooth, resultante en su muerte. Las historias subsiguientes de Batman trataron sobre la culpa de Batman por no haber podido salvarlo. Tooth resucitaría en el arco de la historia Under the Hood de 2005 y se convirtiría en el nuevo Red Hood, un antihéroe con voluntad de usar la fuerza letal y las armas. Desde su regreso opera como Red Hood y la continuidad actual de DC Comics. Timothy Jackson Drake es un superhéroe ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por DC Comics, comúnmente en asociación con el superhéroe Batman, creado por Mark Wolfman y Pat Broderick, que apareció por primera vez en Batman número 436 en agosto de 1929, como el tercer personaje en asumir el papel del socio vigilante de Batman, Robin. Tras los eventos de Batman Battle for the Cold en 2009, Drake adoptó el alias de Red Robin. A partir de 2019, Tim regresó a su personaje original de Robin en el relanzamiento de Wonder Justice de Justicia Joven. Cuando era niño, Drake estaba en la audiencia la noche que los padres de Dick Grayson fueron asesinados, y luego logra descubrir las identidades de Batman y el Robin original a través de sus hazañas. Después de la muerte del segundo Robin, Jason Todd, y ver que Batman estaba en espiral hacia la oscuridad, Tim estaba convencido de que debía entrenarse para convertirse en el tercer Robin. Antes de convertirse en Robin, Tim Drake había sido entrenado en artes marciales y ya era un luchador hábil y hábil, mientras que también estaba entrenando en campos como la acrobacia, el trabajo de detectives y la criminología. Después de convertirse en Robin, Drake logró perfeccionar sus habilidades de combate, y finalmente se convirtió en un maestro combate mano a mano y experto artista marcial, siendo experto en varios estilos de lucha, como Aikido, Judo, Karate, Sabate, Kung Fu, Ninjutsu y Tai Chi, además de ser entrenados en gimnasia y fue enseñado por numerosos maestros, entre ellos Batman, Dick Grayson y Lady Shiva. Damian Wayne es un personaje de ficción creado por DC Comics dentro del mundo del justiciero enmascarado llamado Batman. Damian es hijo biológico de Thalia Al Ghul y Bruce Wayne fue creado por Grant Morrison y apareció por primera vez en Batman número 655 en septiembre de 2006. La idea de que Batman y Thalia tuvieran un hijo había aparecido anteriormente en la novela gráfica de Mike, Batman, hijo del demonio, en 1987. Dado que Morrison no había leído aquella historia antes de escribir la suya, las historias tienen grandes diferencias. De hecho, el autor se había basado originalmente en el matrimonio ocurrido en el DC Special, series, en 1978, titulado I Now Pronounce You Batman and Wife, yo los declaro Batman y esposa, escrito por Denise O'Neill. Damian se caracteriza por sus sentimientos primarios, provocados por su riguroso entrenamiento en artes marciales. En sus primeras apariciones se le muestra como un individuo arrogante, orgulloso y celoso de la posición de Tim Drake, Robin III, al que asesina en un combate dentro de la Bat Cueva. Damian es violento y engreído, y fue entrenado por la Liga de Asesinos, aprendiendo a matar a una edad temprana, lo que crea una relación conflictiva con su padre que se niega a matar a sus oponentes. La primera vez que trabajó como Robin, lo hace con Dick Grayson, el Robin original que temporalmente se hizo cargo como Batman, antes de ir a trabajar al lado de su padre. El regreso de Bruce Wayne en el papel de Batman. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Yo soy Javis y nos vemos hasta la próxima.